Yo lo que voy a presentar es un proyecto que tenemos en INEA, así que sería bueno que si tienen preguntas, las hagan en el momento, así hacemos más dinámico y no se aburren tanto cuando les esté contando. Y como les digo, como es un proyecto y no tenemos resultados, es más interactivo si tienen alguna duda. En el repartido, en la diapositiva 2, dice que el objetivo es evaluar una tecnología que es el radar GPR, el radar de penetración de suelo, como una herramienta de censuramiento remoto para evaluar las raíces in situ. Es una tecnología no destructiva porque no tenemos que sacar el árbol, sino que escaneamos el suelo y vamos registrando, y nos evitamos todo en la maniobra y perder plantas. Dentro de ese proyecto metimos varias actividades. Una es cuantificar la biomasa. Ustedes sabrán que no hay ecuaciones de biomasa para eucaliptos ajustadas con datos reales para nuestras condiciones. Entonces, para el año que viene tenemos planificado aquear ciertas frecuencias de altura para hacer cuantificación de raíces, destructivo y tener alguna ecuación para ajustarnos. El uso de esas ecuaciones, más allá de cuantificar el volumen de biomasa radicular, es para usar modelos de 3PG o modelos ecofisiológicos que requieren ese input y que hoy por hoy se usan ecuaciones o porcentajes fijos. Otra actividad es lograr diagramar, tener en 3D el sistema radicular, cómo penetra en el suelo y cómo se ramifica y cómo se difurca, y determinar el proceso de imágenes que es el más adecuado. Vamos a ver que las imágenes de geografar son bastante difíciles de entender y hay que tener ciertos reparos para poder analizarlas y necesitan ciertos preprocesamientos que llevan un tiempo interesante. Ahí en la 3 tienen el geobrador que les voy a mostrar en un ratito, que es el que tiene la antena amarilla y la antena blanca, que es el geobrador de Faculdade de Ingeniería, hoy por ahí lo tenemos en línea porque nos prestaron para usarlo, y el otro es un carrito ya más sofisticado, una empresa que se dedica a renovamientos arqueológicos, que el geobrador es la antena, es el blanco que hay abajo de ese triciclo, donde la persona va caminando, va escaneando y se van registrando los datos. ¿Cómo funciona un geobrador? En la 5 ustedes ven una rueda que es el nanómetro, esa rueda va girando a medida que se va dispersando y va registrando a distancia, porque acabamos de tener un perfil horizontal y un perfil vertical en profundidad. La computadora ahí donde dice PISM-2, ese es el software que se utiliza por el geobrador, esa computadora es la que va a ir registrando los datos en su suelo, y va a ir dando la imagen. Después el GPR es el cuadrito gris, que tiene una antena, que es otra característica del geobrador, la antena tiene una parte receptora y una parte emisora juntos, el emisor emite un AS, una onda entromagnética, la onda entromagnética penetra en el suelo, cuando encuentra una diferencia en parámetros electromagnéticos, ya sea porque hay una roca, porque hay una raíz, porque hay un segmento, cambia la frecuencia, rebota y ha recibido por el receptor. Eso es lo que ustedes tienen ahí en verde, los dos teómitos en verde de la antena, el surface es el suelo y el target sería la raíz. Ahí ven cómo la onda es emitida por el transmisor, y rebota y ha recibido por el receptor. Sí. Una de las características que el geobrador, las ondas del geobrador son aurículos, salen así, el geobrador. Sí. Cuando salen así, cuando chocan con un objeto, cambia de esta forma. Sí. Entonces, viene así, y al chocar, lo cubre. Porque, ¿qué pasa? Ustedes piensan que el geobrador emite por cada 10 de los segundos, un pulso. Ese pulso tiene una frecuencia, una amplitud de 512 frecuencias. Eso lo que hace es que sea un continuo. Entonces, lo que vamos a hacer es un continuo de pulsos anitromagnéticos en grises. Al chocar, eso se va deformando y va dando hipérmolas. Es lo que le expliqué recién de cuando choca. Que eso es lo que se ve de 5. Ahí ustedes tienen, en gris arriba, un perfil de geobrador. ¿Sí? Así se ve la imagen. Es decir, hipérmolas. Son objetos, ya sabemos lo que son, pero son raíces, caños. Abajo, las líneas casi rectas, son diferentes estratos del suelo, la roca madre o algún otro estrato un poco más rígido. ¿Sí? Y la línea negra y blanca de la rueda es el suelo. ¿Sí? Esa imagen, que es un radiograma, se forma, como esto pico abajo, con el radar que se va desplazando y va llevando al objeto. ¿Alguna duda está ahí? ¿No? Bueno, muy rápido. Vamos, se va entendiendo. Bueno. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a usar dos diseños experimentales, dos diseños de guardiolamiento. Uno en cuadrícula. ¿Puedo conseguir? Dale. ¿El nivel de identificación es a nivel, o sea, el tamaño de objeto? Sí. Ahí te lo daría. Eso después muere la frecuencia de la antena y lo vamos a ver ahora. Lo que sí te digo es que, cuanto más finito el objeto, más difícil de identificar. Lo que estoy viendo en el azul es un sistema radicular, ¿sí? Visto de arriba. Entonces, el geogradar va a ser aplicado en dos direcciones, paralelo al eje del árbol y perpendicular, formándose a cuadrícula. Cada una de esas líneas puntiladas es una pasada, ¿sí? Ustedes pensen que el geogradar va a dar por una dirección y tengo que mover por otra para poder tener toda la raíz. Y la otra propuesta en la biografía es en círculos. El tema es que cuando uno hace círculos concéntricos en estas plantaciones es imposible porque los árboles están muy cerca, ¿sí? O sea, vamos a ir por la otra y lo que vamos a hacer máximo son dos pasadas. Si este se ve, hacemos una pasada por allá, una avenida y en este sentido también. Una cosa que el negro comentó, el geogradar tiene una resolución horizontal de un centímetro. Cada un centímetro emite un pulso y cada pulso hasta el 512 en amplitud de frecuencia. Eso es lo que hace que la imagen se destabiliza en una caja continua y no se pierda nada. En la siguiente lo que se ve ahí es un perfil de un elevamiento de raíces sin procesar. Así es como sale el geogradar. ¿Ven que son manchas negras, blancas, grises? Que es medio difícil de interpretar. En lo que está marcado con uno, si ustedes miran hacia los vértices, en uno, ahí son datos estáticos. ¿Vieron que no hay nada? Que son todas líneas, blancas y negras. Eso es porque el radar está quieto. Mientras el radar está quieto, mientras yo no me muevo, sigue metiendo y sigo registrando. Al final, cuando yo terminé, también paro y ahí hay datos estáticos porque no está transmitiendo. Si durante todo ese trayecto yo paro, también voy a tener datos estáticos. Y eso hay que sacarlo porque si no estamos sobreestimando las direcciones, la distancia. Entonces lo que hay que hacer es sacar esos datos para quedarme solo con lo que me interesa. Después, las líneas blancas y negras que ven son diferencias en la frecuencia del seguimiento, lo que me está indicando que hay algo ahí, no sé qué, pero hay algo que cambia la intensidad. En el 2 hay una zona gris que es el tiempo cero. Esa es la diferencia que hay entre el suelo y la altura del radar. El radar no está en contacto directo con el suelo porque ahí puede haber molestias por algo. Y además, como vimos en la 3, el receptor emite una señal por arriba, por el suelo, por el aire y es recibido. Eso hay que eliminar porque si no me me extiende la profundidad. Eso es una conexión en la vertical. Tengo que llevar la primera línea blanca arriba del radiograma. Y después, en 3, ¿veron que hay unas líneas blancas? Esas son marcas que uno va haciendo a medida que va volviéndose para tener idea de las distancias. En ese ejemplo, esas marcas están cada 5 metros. Cuando ahora vamos a ver qué se llama normalizar los datos. Yo lo que hice en la imagen que voy a mostrar ahora es a medida que pasaba por un árbol iba marcando para tener el rejecimiento de que en esa marca hay un árbol y que ahí tendría que dar el resimiento de un sistema radicular. ¿Cómo llevamos eso a una imagen pura? Bueno, hay que hacer un post-proceso que consiste en la eliminación de los datos estáticos, lo que les comentaba recién, ¿sí? La corrección del tiempo cero para que la profundidad sea exacta y la primera onda coincida con el horizonte. La normalización de la distancia porque a pesar de que yo tengo un metro que me va diciendo la distancia yo puedo marcar esos puntos y decir, bueno, mis puntos están separados cada 5 o 3 metros o si tengo un GPS puedo marcar con el GPS submétrico donde paro, ¿sí? Y después ingresamos manualmente para tener la referencia submétrica del objeto que estoy evaluando. Para esto necesitamos 3 personas. Uno que arrastre el georadar, otro que vaya con el georadar y otro que vaya con el GPS. Van a ver que no es tan fácil ni tan portable como un drone o un radar aérico. Bueno, digo que en la presentación y figura al lado dice anomalías causadas por las raíces y lo que se ve es increíble que viene una idea que se levanta y después ruido. Todo ese ruido es emitido por todas las ondas que no chocan con nada y rebotan cuando llegan al subsuelo. Lo que hay que hacer es un filtrado de datos. Hay que filtrar esos objetos. Yo me tengo que ver solo con los señales que nos interesan y sacar todas las ondas porque si no me van a meter ruido en lo que vaya a hacer. Ahí lo que se usa es un filtrado de onda porque las antenas por ejemplo una antena de 200 MHz no es que solo emite la frecuencia de 200 emite en un rango de 100 a 300 y la media en una distribución normal es de 200. Si yo sé que las frecuencias con las que voy a trabajar están entre 150 y 250 corto aplico el filtro a mi banda corto y me quedo solo con esas frecuencias. Eso lo que hace es limpiarme el lenguaje y en vez de ver todo eso tan gris tan oscuro me voy a ver un poquito más claro. Puede pasar que no se entusiasme y le den un hecho y se quede sin nada porque inclusive las hipérbolas que les mostré hoy son frecuencias. Entonces hay que probar diferentes rangos de onda para ver cuál es el óptimo para cada uno de los radiogramas que voy generando. Y el apilamiento viene entonces en profundidad. Si cada un nanosegundo yo voy a tener una onda y una traza voy a tener un montón. Entonces lo que hace el apilamiento es agarra tres trazas las promedias y me genera una promedio de esas tres. Se mueve la bola promedial y me genera una promedio. Lo que hace eso es amplificar los datos. Los sube y los condensa y hace que los datos con los que me quede sigan más fáciles de identificar. Entonces después que obtuve el radiograma tengo que hacer una corrección del tiempo cero para que no le erre la profundidad a la vertical. Sacar los datos estáticos para no errarle en la longitud en la horizontal. Normalizarlos para que tengan la posición y le utilizar a qué profundidad y a qué distancia están los objetos que me van a dar y aplicarles los filtros. Un filtro de bomba y el filtro de apilamiento. Ahí en la nube está esto que estoy diciendo. Ustedes, ahí hay una raíz y en amarillo se ve un georradar en tres posiciones. Eso es. Vuelven los rayos, perdón, pulsos que llegan al subsuelo y rebotan y otros que chocan contra la raíz y se van rebotando. En la del medio de Andrés está el escándalo que es como se ve la raíz de una hipérbola que yo les contaba hoy. Cualquier objeto que esté enterrado y que choque con esa onda va a generar una hipérbola. La hipérbola no es exclusiva en las raíces ni en las cañerías. Es como se ve en el georradar. Y lo que se ve en esa línea es la traza en lo que yo les decía hoy. Esa traza es el promedio de las tres vecinas. Vieron que viene así pero una curva otra curva y sigue. La primera curva que pega en la primera vuelta es el suelo después penetra y encuentra ahí en la raíz y se ve como una currita hacia la izquierda. ¿Se entiende ese? Ahí. Y llega hasta abajo. A medida que el pulso va penetrando va perdiendo intensidad entonces la frecuencia va disminuyendo y llega al último con muy poca intensidad entonces lo que rebota es una señal muy tenueve muy poco indetectable. ¿Sí es vertical? ¿Vertical? Sí. Solo vertical. Sí. El único que hay horizontal es el que va por el aire para arriba. Después es vertical. Sí. Abajo tiene un radiograma con donde se ven todas las las hipérbolas y el subsuelo y el ruido lo corregido porque ahí yo solo me quedé con lo que considero que son raíces y al fondo el ruido quedó en gris que es una frecuencia bien baja y puedo identificar bien dónde están las raíces. Esos cuadritos verdes que se ven ahí es de un software que lo que hace es identificar el pico máximo de la hipérbola. El software corre sobre la imagen identifica la hipérbola busca el punto máximo y de ahí la dibuja y eso detecta la raíz. Ese software lo que hace es identificar que uno se tiene que sentar con infinidad de radiogramas e identificar manualmente las raíces. Ese software identifica es un software que trabaja con redes neuronales que está codificado en Python nosotros vamos a ver si a parte de Python lo pasamos en R para que sea más accesible identifica las raíces y me dice bueno este punto está a tal profundidad en la de abajo se ve lo mismo se ve una cantidad de hipérbolas o sea que hay mucha cantidad de raíces y abajo la última la más de abajo en rojo como se ve en el software. Problemas porque problemas tenemos todos. A hecho lo que hice fue dividir los factores que van a interferir en la calidad de la imagen en lo que es relacionado directamente con las raíces y con la señal. El diámetro de la raíz como le decían a pose cuanto más fino más difícil de detectar y el contenido de agua también. ¿Por qué? Porque cuanto más contenido de agua tenga la raíz y el suelo la imagen se pierde porque el agua absorbe entonces la imagen la intensidad baja y es más difícil de detectar. La profundidad de la raíz el ángulo de dirección y el diámetro de la raíz y el contenido afecta la intensidad. O sea que yo voy a tener que elegir mi antena según la intensidad con la que voy a trabajar. Si yo voy a trabajar con un suelo arcilloso y húmedo voy a necesitar una antena con mayor frecuencia que si trabajo con un suelo arenoso. ¿Sí? Después para tener señales lo que puede afectar las señales incompletas es el ángulo de dirección y el intervalo de crecimiento. ¿Por qué? Porque las raíces no crecen rectas no siguen un patrón entonces yo no puedo decir bueno me muevo en esta en esta normal y voy a tener todas las radiogramas de la raíz. Las raíces van a hacer este movimiento se van a ir a diferentes profundidades entonces no solo voy a tener que trabajar en la normal sino con las tangentes y de diferentes grados para poder captar la dirección de todas las raíces. El intervalo de crecimiento afecta la señal ¿Por qué? Porque uno puede tener raíces más cortas raíces más largas y como yo voy a hacer las pármulas no sé cuándo va a tener cuando empieza la otra. Eso me va a ayudar a que tenga que probar diferentes intensidades y diferentes filtros para poder decir bueno esta raíz termina acá y ahora abajo termino acá. Y acá tenemos otro problema que es que las raíces de los árboles vecinos se cruzan y que los diámetros no son muy diferentes como puede saber cuál son. Entonces eso lo empiezo con suerte y con mucha paciencia. Por eso puse ahí que eso interfiere en las señales incompletas y en la interferencia de la señal. Y por último lo que emite más bien es la heterogeneidad del suelo. El suelo es el principal factor que va a afectar la calidad de las imágenes por lo que comentaba recién. Según la composición del suelo va a ser mejor o peor la calidad que voy a tener. Y eso va a llevar mucho tiempo y mucho análisis de campo para probar bueno en este tipo de suelo en este sitio uso esta frecuencia y en este utilizo esta otra. Sí Jaime gracias por el apoyo. Sí 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 incluso acá tenemos otro problema que es las malezas ahora yo le voy a montar la antena yo le puedo pasar por ahí por arriba de la maleza con la antena porque la antena se cae con la antena chiquita. Entonces ¿es útil? Sí hay que trabajar para pulirlo y hay que ver cuál es el mejor escenario. ¿Está? Este convención acá sí sería bueno porque no tiene casi malezas ahí no tendría problema. Ahí el problema es el tamaño de la raíz probablemente de esos árboles sean muy chiquitos como para que el geobagano se identifique. Dejo dicho soy muy chiquito como para que yo me dé cuenta en la imagen cuál es la señal del suelo o de una roca o de algo que quedó enterrado. Pero pero se puede. Exacto ese es otro tema. Pero yo creo que ahí no va a ser tan complicado porque las raíces anteriores van a ser más secas y van a estar más destruidas que las nuevas. hay que probarlo. Ahí abajo tiene un cuadrito para que se hagan una idea de lo que estoy hablando de diferentes antenas diferentes frecuencias de antena y cuánto penetran en un suelo con arcilla húmeda densa y en un suelo con arena limpia y seca. Por ejemplo la de 500 MHz que es la que vamos a usar en un suelo arcilloso pereta un metro ochenta como máximo y en un suelo de unos cinco metros. Esa es otra ventaja que tenemos porque nosotros lo que queremos levantar es que se emite en los primeros años o sea que no van a estar muy profundas las raíces entonces las antenas que tengo van a estar adecuadas para ese análisis a esa profundidad. Ahora si uno quisiera hacer ya con plantaciones más rejas se va a dificultar un poco el tema de conseguir una antena para la frecuencia adecuada. ¿Qué es la TEC? Sí. ¿Y qué es la TEC? Sí, yo creo que van a estar más secas o más descompuestas y que la intensidad que van a reflectar es diferente que las raíces vivas. Y ahí hay otro problema que no comenté es que la rizósfera también interfiere en la calidad de la imagen. O sea, ahí tengo otro factor a tener en cuenta que es, bueno, ver cómo está esa rizósfera cuál es el mantillo que hay y ver cómo afecta. La idea es hacer el gerobar sacar el árbol hacer la medición de la biomasa y llevar exacto hacer la correlación espacial entre lo que estoy viendo en el gerobar y lo que saqué de tierra. Como para poder venir aquí decirle si funcionó esto es lo que estamos viendo esto hay que hacerlo así. Los factores que influyen en la calidad entonces son las condiciones del suelo como les decía hoy el suelo tiene que ser lo más homogéneo posible lo más horizontal posible porque si tengo pendiente ahí voy a tener problemas con la estimación de las profundidades la frecuencia de la antena y el tamaño del objeto que lo que preguntaba el negro hoy. Ahí en la otra en las 13 y las 14 le posee diferentes tipos de geobradar diferentes tamaños del objeto y diferentes profundidades. Fíjense que los objetos de la primera cuanto más grande el objeto y más profundo se identifican bien cuanto más chiquito no. La frecuencia de la antena es inversamente proporcional a la profundidad. Cuanto más alta la frecuencia menos penetra en el suelo pero da imágenes de mejor calidad. Cuanto más baja la frecuencia más penetra en el suelo pero da imágenes de menor calidad porque la calidad de la imagen está exactamente relacionada con la frecuencia. Sí. Bien. En la última la 14 y la 14 tienen dos radares que se llaman Raptor que lo que hacen es identificar objetos muy chiquitos a raíz del suelo. Estos radares son utilizados para geología y relevamiento de restos humanos no en raíces. La idea es ver si podemos aplicar eso para en este caso estudiar las raíces. ¿Dugas?